Esto sería la cancioncita de Cubana Café Aérez, dedicada a toda la gente de la fe. Aquí les va. Mira que estamos fumando, mucha gaña con el Brandon, así que portate bien, escucha como yo canto. No me trates de copiar, que yo me resto y me sumo, y cuidado notatores con todo este humo. Andy, pásame el spliff, que también quiero fumar, porque esta hierba está buena y quiero ponerme high. Pa' que te lo sepa tu, ni lo sepan tus aceres, como dice la cancion Cubana, que fea eres, pues mas fea eres tu, porque te dicen feida. Y yo te lo repito, eres una marranita, yo la tengo como tu, cuerdita arriba la tona, con poquitico culito, pero bien que te tona. Yo entro a los facuidos, que soy de un dios en el monstruo, y mucho menos con el Brandon, que dice ser peligroso, tu no sabes nada de esto, tu eres un fiñecito, y con esa carita pareces un bebecito. Yo ando con mis amigos, y con mis queridos seres, repítemelo de no, cubana que fea eres. Yo ando con mis queridos seres, y con esa carita pareces un bebecito, y con esa carita pareces un bebecito, y con esa carita pareces un bebecito. Esto es para los, para los de la fe. Ahora lo disfruta. Buenos días. TUPAS. TSV. TUPAS. TUPAS. ENARIO. Gracias.